sí qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ahorita andamos escondiendo los huevitos vean acá que creamos la bolsa llena de huevitos que el día de hoy es easter es como una una costumbre otra visión no sé cómo que acá tiene creo que un papelito que dice un trae algún premio pero casi los demás también traen vamos a mostrar miren se les pone un dulcito o algo en el interior ahí de los huevitos como es el día de easter entonces se van escondiendo respectivo lugar que van a poner unos 2 entonces vamos a continuar acá atrás de estos árboles para que los vengan a buscar ya los niños vamos a poner uno a cada un grande y otro aquí y aquí vamos a poner otro aquí atrás de estos árboles para que no los vean tan ahí está ahora nos venimos a este vamos a poner en este aquí uno otro y otro aquí bueno acá ahí ya pusieron y aquí también ya habían puesto uno vean en ese tronco por aquí hay otros y ahí fueron poniendo en línea ahí hay unos más expuestos pero esos son para que los junte el bebé entonces por eso están ahí más más a la vista vean allá donde están los árboles ahí no se miran casi porque están al otro lado vamos a dejar aquí algunos más enfrente vamos a poner esos así tal vez le echamos un poquito de de basurita ahí más o menos aquí vamos a poner otro que es verde que se camuflaje ahí aquí hay otro también de un color oscuro ahí está ahí está para que lo vengan a buscar bueno esperamos que hayan pasado un excelente día de easter ahí a todos todas las personas que vayan a ver este pequeño video y aquí andamos escondiendo los huevitos los vamos a a regar por ahí para que vengan a buscarlo a buscarlo los niños ya pusimos aquí detrás de esa pelota otro acá más que todo el que corra más duro y mide más rápido va a ser el que va a llevarse más bueno la bolsa ya va ya va dentro ya se va terminando aquí también como pueden ver ya puse ahí entre esos palos vamos a poner otros aquí en medio ahí vamos a poner otros y los vamos a tapar así así lo vamos a tapar así para que vengan a buscarlos a ver si cuentan con la suerte de encontrarlos vamos a poner unos ahí alrededor para que a ver que que piensen que que tal vez ha ido por ahí híjole tiramos uno y se abrió vamos a vamos a sellarlo por ahí anda mi esposa también escondiendo algunos otros bueno creo que son todos ya terminamos ahora sí la vamos vamos a vamos a llamarlos para que vengan a buscarlos allá tienen unas canastillas vean como quedó ahí están los huevitos y aquí tenemos ya las canastillas una para cada uno bueno amigos esperamos que les guste este pequeño video dejen sus comentarios a ver como se la pasaron en su día de easter hasta la próxima bueno aquí están ya listos esperando para arrancarse con todo el bebé ya anda ya listo ahí queriendo agarrarlos gracias